hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo de urbes hoy he venido a un balneario que fue construido en el siglo 19 donde sé que había unas 190 habitaciones de lujos en su época que más o entrar a unos 365 personas o algo así y ahora pues más o menos está bastante derruido y vamos a entrar pues un poco a ver qué podemos encontrarnos espero que quede las aguas termales o algo así y que podéis disfrutar un poco ir es inestabilizado ya que está lloviendo y tengo que usar paraguas y la cámara y espero grabar lo mejor posible vámonos para adentro bueno pues ya estamos aquí parte de la entrada del balneario que la verdad como estáis viendo está todo bastante comido por la maleza pero de quedar queda la estructura y algo más vamos a ir para adentro poco a poco a ver si puedo enseñaros lo que puede quedar de este balneario de lujo voy a hacer el paraguas bueno pues ya estamos parte del interior del balneario vamos a ir viendo un poco la estructura el techo parece ser que está bien mira tenemos todavía una caja fuerte de la época del 19 esto sería pues uno de las habitaciones donde aquí estaría los huésped no sé si sería de lujo no como tengo entendido pero tenemos está todavía un enchufe hay vamos a ver qué tenemos por aquí esto serán escaleras o algo para subir al piso de arriba pero tampoco tenemos mucho que ver vamos a seguir bueno al final parece que no pero tiene su encanto esto va a la parte de fuera vamos a ir viendo un poco rápido ya que tampoco hay mucho que enseñar aquí la verdad aquí hay escaleras para la parte de arriba bueno no son escaleras se puede decir que esto sería los baños mirar esto a estas rocas cómo ha ido saliendo bueno más que rocas diría yo que podría ser parte del balneario o así a ver qué tenemos en el otro lado los baños te digo que no me esperaba yo encontrar nada de esto eso sí mosquitos tenemos por todos lados vamos a salir de esta zona vámonos para el fondo aquí mirar esto no me lo puedo creer sale el agua caliente qué cosa más rara todavía está caliente el agua esto es una pasada qué preciosidad mirar aquí limpiarían las cosas pero todavía está el agua caliente me podría hasta bañar me podría hasta bañar vamos a ver qué tenemos en el vecino no puede ser así atrás mirar qué fuente habéis visto que esto ya es agua termal y como digo el agua está caliente todo esto pasaría por aquí me queda impresionado qué preciosidad luego volveremos bueno aquí pues ya puede ser parte de la entrada aunque esto ya está bastante caído vamos a ver si podemos subir un poco por la parte de arriba y ver si nos enseñan algo bueno pues estos son escaleras que nos subiría al segundo piso la verdad que hay tanta maleza que a ver si puedo subir algo bueno ahora nos vemos en la parte de arriba bueno he podido atravesar toda esta maleza y ya estamos en la zona superior donde aquí posiblemente estarían también las habitaciones y todo ahí no podremos entrar mucho más ya que la maleza nos lo impide pero podemos contemplar cómo era estructuramente todo este balneario de lujo pues nada familia gracias por ver este vídeo de un balneario de lujo lo que queda con sus aguas termales calientes todavía y nada esto ha sido todo por hoy ya podéis darle a like seguirme en mi instagram vendo burles y espero que hayáis disfrutado lo que ha quedado ya de este sitio ya que poco a poco irá desapareciendo nos vemos en el próximo vídeo